Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, Sagitario, lo primero que veo es que vas a estar despertando muchas pasiones. Estas pasiones van a estar teniendo que ver mucho con tu personalidad, tu carisma, tu esencia. Eso no significa que pues no se sientan atraídas o atraídos hacia ti físicamente, pero pues habla de que tu elocuencia va a estar trayéndote mucho amor y también pues aperturas de caminos. Fíjate que conozco a personas que son de este signo que de repente pues me dicen, ay, es que desde que yo llegué a un lugar, pues todo se ilumina y así pues va a ser porque así realmente es. O sea, tu magia va a estar llamando mucho la atención. Habla de que vas a conocer a personas por completamente diferentes de tu cultura. Estas personas se van a estar sintiendo bastante atraídas o atraídos hacia ti. Personas que tienen que ver con el número 33 pueden estar siendo en años o quizás nacieron un día tres o de repente pues esa persona pudiera estar envuelta o envuelto en un triángulo amoroso contigo. Pero bueno, hay una persona que va a estar haciendo pues lo imposible por estar contigo íntimamente. Veo que pudieras estar teniendo un hecho curioso con una persona de la India. Veo que pudieras estar teniendo pues un hecho curioso con una persona de un lugar que tenga que ver más o menos con esta vestimenta que se utiliza pues allá. Habla, aparte de todo esto, que van a tener algo que ver con un cambio de look. Pudieras estar convirtiéndote en madre o en padre o vas a estar bastante nostálgica o nostálgico relacionado con el tema de la maternidad o de la paternidad. Bueno, les pido disculpas por el ruido, pero bueno, no puedo estar haciendo ya más nada. Ya no queda mucho tiempo para las grabaciones. Así que pues hay que seguir adelante. Bueno, es sagitario. Veo que vas a tener un hecho curioso con tus dientes, ¿ok? Pudieras estar teniendo algún tipo de sangramiento en tus encías. Tienes que estar aplicando más el hilo dental. Veo, aparte pues de todo esto, que pudieras estar teniendo una sorpresa amorosa. Esa sorpresa va a estar siendo de conocer pues a alguien que se vuelva bastante loca o loco contigo. Veo, aparte pues de todo esto, que pudieras llegar a seguir adelante unos instintos. Esto puede estar siendo con algún tipo de color de cabello o algún cambio que vas a hacer en tu físico. Junto con estas lecturas, encuentras lecturas para el mes de octubre. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Fíjate, Sagitario, que vas a conocer una persona que tiene pues mucha barba. Esa persona te va a estar cambiando tu vida porque te va a estar haciendo entender el valor tan grande que tienes como persona. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Bueno, lo primero que te sale es la llave de San Benito. Definitivamente pues muchas aperturas de camino con la llave de San Benito. Veo, aparte pues de todo esto, creo que te van a estar dedicando como una canción. La música va a estar siendo muy importante para ti. De nuevo pues Luz, a lo que me asiste, te está saliendo el caballito de madera. Esto puede estar siendo algo relacionado con un niño, pero tienes que tener bastante cuidado. Si eres padre o madre, cuida mucho a tus hijos. Si no lo eres, tienes que cuidarte mucho de los embarazos que de repente pues no pudieran estarse como finalizando. Veo también pues la protección de la cruz. Hay que pedir mucho a Dios para protección y también te está saliendo el sol. Vas a estar brillando mucho como te dije. La moneda de parte de la cara. Conoces a una persona con mucho dinero que te va a estar abriendo mucho los caminos. Vamos a seguir adelante con las cartitas. Vamos a empezar por el tarot de renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendento, Menos. En el corte de tus cartas vas a estar envuelta o envuelto en mucha polémica, mucho chisme, mucha chismografía, etc. Vamos a seguir adelante. Te vas a sentir un poco sola o solo. Vas a recordar mucho un tema de infidelidad o vas a descubrir algo así. Definitivamente los ángeles te van a estar bendiciendo con un regalo. Hay que tener bastante cuidado con personas que por envidia te van a querer como bloquear los caminos. El dinero va a ser más que suficiente pues para ti. Tú vas a recibir una noticia de una economía que viene por medio de papeles. Los ángeles te van a estar asistiendo y hay que tener bastante cuidado con discusiones. Vas a estar bastante celosa, celoso, etc. Vamos a seguir adelante. con la baraja española. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendento, Menos. En el corte de tus cartas hablan mucho de que las personas no te van a estar mandando unas energías muy buenas. Esto te pudieran estar criticando bastante por el tema económico, etc. Veo que te pudieran estar también acusando de algo quizás porque no los ayudas como ellos quisieran. La gente casi nunca está conforme. Bueno, habla de que vas a estar como sintiéndote bastante sola o solo. Esto precisamente porque no vas a estar encontrando la aprobación de las personas. Te veo a partir de todo esto que vas a buscar la posibilidad de mejorar tu situación económica. Lamentablemente sí que veo que las personas alrededor de ti no te van a estar apoyando. Hay un cobro de un dinero de algo legal, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver. Vamos a ver el tarot egipcio. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. En el corte de tus cartas habla de que tu buena fortuna va a estar siendo motivo de mucha envidia. Hay que tener bastante cuidado. Personas se te van a estar alejando. Veo aparte pues de otras personas que no van a estar siendo como si fueran pues muy honestas o honestos contigo. Esto va a estar siendo por el brillo que tú vas a estar como si fuera pues desprendiendo. Hay como si fuera una partida. Tú te vas a estar yendo de un lugar. Vas a dejar una relación. Esto va a estar siendo por un triángulo amoroso o por celos. Tú vas a estar bastante celosa o celoso. Pero también es muy posible que tu pareja pues ya no se sienta bastante bien contigo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Con este tema. Si realmente quieres a esa persona, pues sabes que tienes que poner pues de tu parte para mejorar. Si tú sientes que no eres tú pues el problema, bueno pues como quieras analízate porque no hay nadie perfecto en una relación. Con esto te estoy diciendo que de repente pues tu pareja tampoco lo es, pero quizás o sea la situación sea por ti. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Bueno pues en el corte de tus cartas habla de que la suerte económica va a estar brillando, ¿ok? Definitivamente pues pudieras estar causando como si fuera pues algún tipo de sensación. Bueno, veo aparte pues de todo esto una traición. Te tienes que limpiar mucho. Hay como algo pegado a tus espaldas y ese pegamiento como a tus espaldas viene siendo como unas energías que no son muy positivas. Luego de una limpieza se te van a estar abriendo más los caminos y vas a conseguir la posibilidad como si fuera de mudarte. Pero tienes que tener bastante cuidado porque te pueden estar haciendo magia y brujería para que de repente pues tú no encuentres la paz, la tranquilidad, ¿ok? O para que te separes de una pareja. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver en el corte de tus cartas tu copa de la abundancia se llena bastante, ¿ok? Las hadas te van a estar bendiciendo mucho con prosperidad y con economía. Yo siento que lamentablemente lo único que no va a estar muy bien son los temas de amor. Tú te vas a sentir un poco sola, solo vas a sentir mucha nostalgia de cómo empezó una relación y cómo terminó o cómo está terminando. Viene una gran abundancia para ti. Tú tienes que tener mucho cuidado con depresiones y es muy posible que tú sientas todo lo que viene siendo algo relacionado con una tristeza que está muy vinculada a unas energías que te están mandando para que tú dejes una relación. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver, por favor débelme el mensaje de los ángeles para Sagitario Sol, Luna, Ascendente o Venus en este periodo. Celeste, un feliz cambio de casa, un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Omega, Victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Bueno, ahora vamos a estar viendo la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta, Sagitario, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La razón es un sí o lo que sea que está preguntando. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el verde. Números de la suerte van a estar siendo el 7, el 07, 70, 14, 41, 45, 54, 14, 41, dos veces, 24, 42, el 53, 35, 54, 45, 10, 01, 17, 71. El signo más compatible va a estar siendo Sagitario, el menos compatible va a estar siendo Libra, el día dorado va a estar siendo el 2 y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si la lectura te gustó, por favor suscríbete, dale like y comparte. Déjame corazoncito verde en los comentarios, regálame like para que YouTube recomiende el video y comparte. Muchas bendiciones. Bye, bye.